Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 13, versos 13 al 25 En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos Llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento Acabada la lectura de la ley y los profetas los jefes de la sinagoga les mandaron decir Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo hable Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano les dijo Israelitas y cuantos temen a Dios Escúchenme El Dios del pueblo de Israel Eligió a nuestros padres Engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto Lo sacó de allí con todo su poder Lo alimentó en el desierto durante cuarenta años Aniquiló siete tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por cuatrocientos cincuenta años Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl hijo de Quis de la tribu de Benjamín que reinó cuarenta años Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David de quien hizo esta alabanza He hallado a David hijo de Gesé hombre según mi corazón quien realizará todos mis designios Del linaje de David conforme a la promesa Dios hizo nacer para Israel un Salvador Jesús Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia y hacia el final de su vida Juan decía Yo no soy el que ustedes piensan Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Lisquieros 属 Dude stores tempos del y barato